Enciendes un interruptor, se quema carbón en un horno, lo cual convierte el agua en vapor. Ese vapor hace girar una turbina que activa un generador, el cual empuja electrones a través de un cable. Esta corriente se propaga cientos semillas a través de cables eléctricos y llega a tu hogar. Cada segundo, en todo el mundo, un sinnúmero de personas están haciendo esto, encendiendo un interruptor, enchufando un aparato, presionando un botón de encendido. Entonces, ¿cuánta electricidad necesita la humanidad? La cantidad que usamos en conjunto está cambiando rápidamente. Para poder responder la pregunta, necesitamos saber no solo cuánto usamos a nivel mundial hoy, sino cuánto usaremos en el futuro. El primer paso consiste en entender cómo medimos la electricidad. Es un poco complicado. Un joule es una unidad de energía, pero normalmente no medimos la electricidad solo en joules. En vez, la medimos en vatios. Los vatios indican cuánta energía se requiere por segundo para alimentar un aparato. Un joule por segundo equivale a un vatio. Se requiere aproximadamente punto un vatios para alimentar un teléfono inteligente, mil para alimentar una casa, un millón para un pueblo pequeño y mil millones para una ciudad mediana. Desde el 2020 se requieren tres billones de vatios para alimentar a todo el mundo, pero casi mil millones de personas carecen de un acceso confiable a la electricidad. Conforme los países se industrializan y más personas se suman a la red, se prevé que la demanda de electricidad se incremente en un 80% para el 2050. Ese número no representa el panorama completo. Tendremos también que utilizar la electricidad de nuevas formas. Hoy por hoy alimentamos muchas cosas mediante la quema de combustibles fósiles, emitiendo niveles insostenibles de gases de efecto invernadero que contribuyen al calentamiento global. Tendremos que eliminar por completo dichas emisiones si queremos garantizarnos un futuro sostenible. El primer paso para muchas industrias es reemplazar los combustibles fósiles por energía eléctrica. Necesitaremos autos eléctricos, reemplazar las calderas a gas de los edificios por bombas de calor eléctricas y que la enorme cantidad de calor usada en procesos industriales sea de origen eléctrico. Así que en total, la demanda mundial de electricidad podría triplicarse para 2050. También será necesario que toda esa electricidad provenga de fuentes renovables si queremos resolver los problemas causados por los combustibles fósiles. Actualmente, solo un tercio de la electricidad se genera a partir de fuentes renovables. Los combustibles fósiles son prácticos y baratos, fáciles de transportar y fáciles de transformar en electricidad bajo demanda. Entonces, ¿cómo podemos reducir la brecha? Las energías eólica y solar funcionan muy bien en lugares con mucho viento y sol, pero no se puede almacenar y transportar la luz, el sol o el viento como si fuera petróleo. Para aprovechar plenamente estas fuentes de energía en otro lugar o momento, tendríamos que almacenarlas en baterías y mejorar la infraestructura de la red eléctrica para transportarlas a largas distancias. Mientras tanto, las plantas nucleares utilizan la fisión nuclear para producir electricidad libre de carbono. Si bien son más caras que aquellas que queman combustibles fósiles, pueden construirse donde sea y no dependen de fuentes energéticas intermitentes como el sol o el viento. Hay investigadores trabajando actualmente en mejorar la seguridad de las plantas nucleares y el tratamiento de los desechos nucleares. Existe otra posibilidad que se viene discutiendo desde la década de 1940. La fusión nuclear implica el colisionar átomos de luz entre sí para que se fusionen y aprovechar la energía que esto desprende. La fusión nuclear no involucra riesgos de accidentes ni genera los desechos radiactivos duraderos como lo hace la fisión. Tampoco conlleva los problemas de transporte asociados con la energía eólica, solar u otras fuentes de energía renovables. Un descubrimiento significativo en esta área podría revolucionar la energía limpia. Lo mismo aplica con la fisión nuclear, la energía solar y la eólica. Un avance significativo en cualquiera de estas tecnologías, y especialmente en todas conjuntamente, puede cambiar al mundo. No solo ayudamos a triplicar el suministro eléctrico, sino a hacerlo de forma sostenible. Tenemos las herramientas y el conocimiento para salvar el mundo. ¿Pero cuál es el siguiente paso? Visite ed.ted.com-earthschool para obtener una hoja de ruta que puede seguir y medidas concretas que puede tomar para marcar la diferencia.